¿Qué es el virus de la marota? Un predio que tiene 136 animales, de los cuales 7 presentaron lesiones vesiculares que dieron resultado positivo a fiebre aftosa tipo O. Ya tenemos el plan de contingencia con epidemiólogos, veterinarios y técnicos del ICA que desde el día viernes a primera hora se desplazaron a la zona donde hemos detectado este foco. ¿Qué es el virus de la marota? Así que no hay posibilidad que estén transmitiendo el virus de una finca a otra, se van a desinfectar, se van a cambiar, así que pueden estar tranquilos por sus animales. 24 horas después hacemos la notificación oficial a la Organización Internacional de Salubridad Animal y se inician las acciones para que el virus no se propague. La forma más sencilla de diseminación del virus es con la movilización. Entonces, desafortunadamente vamos a tener que restringir la movilización en un área bastante grande, pero entre más efectividad tengamos, más corto va a ser ese tiempo de control de movilización. En este caso, el propietario del predio había vacunado a sus animales en los ciclos hechos por el ministerio en los dos últimos ciclos, en el 2016 y en el ciclo que se hizo ahora. Si nos dicen de principio que tienen sus animales enfermos, vamos a lograr ayudar y contribuir a que el departamento de Arauca y el país vuelvan a conseguir su situación libre de fiebre aptosa. Es importante contar que la cobertura de vacunación en el departamento ha sido superada respecto de los ciclos anteriores. Entonces, mi llamado es a los ganaderos a apoyar a la entidad que tiene de por sí el resorte para manejar el tema sanitario, apoyar a la institucionalidad y entre todos lograr superar este impase frente al mayor activo que tiene el sector ganadero, que es la vacunación contra las dosis.